Por un juramento del polo y me arrepiento Estoy ligado a ti, pero ya no te quiero Quererme siempre, también tú me juraste Y sin tener razón, de mi amor te burlaste Como me duele recordar todas las cosas que te di Tantas caricias que perdí entre tus brazos Es necesario renunciar al juramento que mi amor hizo ante Dios Pues no pensaba en el fracaso Por un juramento del polo y me arrepiento Estoy ligado a ti, pero ya no te quiero Tú puedes tenerme porque te pertenezco Pero jamás tendrás mi cariño sincero Como me duele recordar todas las cosas que te di Tantas caricias que perdí entre tus brazos Es necesario renunciar al juramento que mi amor hizo ante Dios Pues no pensaba en el fracaso Por un juramento del polo y me arrepiento Estoy ligado a ti, pero ya no te quiero Tú puedes tenerme porque te pertenezco Pero jamás tendrás mi cariño sincero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!